Y leer el mito de noche Compañero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Entonces qué? Tienen que hacer Hacerse la disciplina ¿No? Que no salen de las cosas que Son Tareas para la casa Ustedes ya deberían ir leyendo Y leyendo una y otra vez Digamos, hasta lo largo Porque por lo menos en ese mes Debían haber leído mínimo una vez Todo como uno ¿No? En el siguiente Igual O otra vez en el camino Digamos en los dos años Que vamos a Llevarnos el tomo uno del capitán Debido a las dos veces Cuatro veces ¿No? Entonces en la tercera y cuarta Recién les va a empezar a caer el ventre En muchas cosas ¿No? O sea, la primera es Pero Tienen que empezar a hacerlo Ahorita Y ahorita Están No Entonces Vayan haciéndose esa Esa disciplina Bien Descansamos Entonces Del articulito De Deutcher Yo lo planteo ahora Antes lo había leído Solamente En la computadora O sea En digital Acostúmbrense A no de ver en digital Sino siempre en físico El cerebro se relaciona De otro modo Con lo físico Y con lo Entonces Hay un detallito Que normalmente No se lo menciona No se dice No solo Respecto a la lectura De capital de Marx Sino en general Así como uno está leyendo A los grandes Pensadores ¿No? Que yo lo planteo Con varios maestros Que son así Detallitos Que ni siquiera Se preguntan De la hora Sino Uno pregunta Digamos Tomando un café O una cena O yendo en el pocho Uno pregunta Entonces El docente Comenta Entonces Aquí aparece Ese detalle Son detalles De los cuales Normalmente Un lector O de los Checomillas Marxistas Que dan clases Cursos de Marxismo Estaba viendo Uno de los españoles El Marxismo Y ahí En un artario Cuatro Señores Que dan clases Así Grandes Pero Otros Pero Un Con mucha Con mucha Gran De la fuerza Por decirlo Entonces Bueno Es gente Que se relaciona Con este tipo De textos Como si Fuesen Objetos El semestre anterior O hace dos semestres Ya hicimos muchos El ejercicio No tratar Al capital Como un objeto ¿Se acuerdan? Cuando decíamos Esto es producto De trabajo Vivo O sea Es la objetivación De una subjetivación Y si Yo Trato al capital Como la objetivación De una subjetivación La relación Con el Y no De otra manera ¿Se acuerdan? La modernidad Actual Trata como objeto Entonces Este Al capital En este caso Igual Trata como objeto Entonces Conociendo la vida De Marx Ya sabemos Que no es Un mero objeto Que ya había Nada Subjeto ¿No? Pero como estamos En la modernidad Y supuestamente Estamos enfrente De objetos Todo normalmente Se trata Como si fuese Un objeto Incluyendo al capital O incluyendo La vida De Marx ¿No? Uno de los Grandes marxistas Que está recuperando O que ha intentado Recuperar Algo que El marxismo Del siglo XX Ha olvidado Es la relación Con el tiempo Histórico No como hecho Sino como Acontecimiento Él explota Entonces Él tiene Una 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 reflexión Que es muy 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 Hermosa Y Estoy Sospechando De que Benjamín Toma de él Esta idea Dice Cuando yo Me relaciono Con la historia O con el tiempo Histórico Como objeto Lo único Que veo Son hechos Que acontecieron O acontecen Independientemente De mi voluntad Y que no tienen Que ver conmigo Y respecto A los cuales Yo poco O nada Todo O sea Voy a poner Un ejemplo Extremoso Vamos a Suponer Vamos a Suponer De que Por insurgentes Y reformas Está aconteciendo Una revolución En la cual Están saliendo Los ¿Cómo se llama? La clase Obrera Los pueblos Originales Están haciendo La revolución Si yo me relaciono Con eso Como objeto Es un acontecimiento No digo Son sus Son sus Demanes Son sus De indicaciones Y observo Ah Qué interesante Y de pronto Llegan Al software Y hacen La revolución No Yo tengo Al que Recon eso Es algo Completamente Ajeno Incluso Puedo agarrar Mi camarita O mi celular Y no Mira Si Yo estuve Y tomé Esas copitas Me estoy Tratiendo A mis Objetos O sea No necesito Participante Esa es La situación Del sujeto Que sea Buen objeto No puede ser Nada Al respecto De La historia Y otra cosa Es cuando Si yo veo Eso Inmediatamente Me meto Es más Como A los compañeros Vengan 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 Voy a todos Porque estamos Diciendo La revolución Y hacemos De que No fue La revolución En general En la modernidad Nosotros Nos relacionamos De ese Entonces Dicenlo En la modernidad Los sujetos Se relacionan Con los acontecimientos Y con los objetos Como si fuesen Objetos Cuanto en realidad Son verdaderos Acontecimientos Porque nos Están afectando A nuestra Subjetividad Entonces Relacionarse Con la historia Con el tiempo histórico Como si fuera Acontecimiento Es relacionarse Con la historia Como experiencia No solamente En el sentido De que es aquello Que El mundo de vida En el cual estoy inmerso Está experimentando Sino como yo Como sujeto Al interior De ese acontecimiento Histórico Me puedo experimentar Como sujeto No sé No sé si se entiende Esta es la diferencia Entonces Ya no hay Mira Son sus demandas Son sus anhelos Son sus sueños No Están asumidos Pongo otra gente ¿No? Hace Sagrando un mes Digamos dos meses Si no estoy diciendo Fines del ochenta No lo estás diciendo De ese momento Estoy en te postral Y Bueno Hay varias iglesias No solamente En el centro Sino alrededores Son iglesias Bien típicas ¿No? Entonces Está una familia O una señora Con sus hijitos Y ustedes la miran Parece oaxaqueña O chapaneca O blanca Si bien 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 mexicano ¿No? Pero vestida A la moderna Por decir Entonces Pasan unos Los chinelos Están entrando Saliendo Entonces Uno dormía Dice Mira mamá Mira mamá Están entrando ¿Qué es eso? Pregúntale ¿Quieres saber? Entonces La mamá dice Ah Son sus Costumos Sus Creencias Lo que es ¿No? O sea Como objeto O sea Ella no Trate a unificar ¿No? Si es Es moderna ¿No? Ella no Tiene O sea Lo está tratando Como No sé No 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 hay relación Rótala Como un hombre ¿Si se entiende? Esa es la subjetividad Impotente Es capaz Es incapaz De actuar En esto Eso es lo que dice El ¿Si se entiende Compáñenlo Es lo que estoy queriendo Lo hiciendo Pero por ejemplo O sea Estoy entendiendo Que esta es la diferencia Entre acontecimiento Y hecho Pero En el primer ejemplo Imaginamos que yo fuera Un contrarrevolucionario ¿Ahí si sería Válido verlo Como un objeto? ¿O como lo vería Como un objeto? Bueno Este El El contrarrevolucionario Que es sujeto Interviene Para lo contrario Pero ahí como lo vería Con acontecimiento Una persona Enemiga Que se Es un acontecimiento O sea Puede Puede Destruir El El Proyecto neoliberal Porque si No Hay que intervenir Para que esto truene ¿No? ¿Si se entiende? Ahí sigue Como sujeto Y es un poco Lo que dice De la gente De la CIA Digo El pentágono Dicen Nosotros Hacemos La historia Antes de que Los cientistas Vengan aquí A comentar ¿No? ¿Qué ha pasado? No Nosotros Estamos haciendo Esto Y Quien se ha Objetualizado O sea Pase Lo que pase No No tiene Nada de motivo Por decir La Alteración Ambiental Es un Acontecimiento Que nos involucra A todos Sin embargo El discurso De la monaridad Todo el tiempo Está queriéndolo Como el fin De hecho Como si no Aunque nos afecta A todos Nos hace creer Que no nos afecta De alguna manera Directa Es una batalla Inconstante Un acontecimiento En donde de verdad Estamos involucrados Completamente Como dice Y el discurso De lo que Es una batalla Aquí el problema No está con el hecho Está en la forma Como consigo el hecho Si como objeto O como acontecimiento Si como objeto Como objeto Como objeto ¿No? Una cosa es Conseguir al hecho Como objeto Y otra cosa es Conseguir al hecho Como acontecimiento ¿Si se entiende? Entonces El sujeto Se relaciona con los hechos Como acontecimiento Si es que yo no tuve Que ver Directamente con ello De algún modo Ello me va a afectar Y entonces Tengo que tomar Algo de Algún tipo de relación Al respecto Y como objeto Y como objeto Yo no tengo nada Que ver con todo eso Es la idea ¿Por qué digo esto? Porque lo normal Es leer al capital Como si fuese un objeto ¿No? Y no como un acontecimiento ¿No? Ahora No estoy hablando Solo de el capital Porque el libro Que me pueda parecer Como objeto Siempre está Al interior De un contexto De sanidad En este caso Un acontecimiento Que lo puedo tomar En tanto objeto ¿No? Es lo que normalmente Sucede ¿No? Entonces Tomar conciencia Del contexto De realidad En el cual Estoy ubicado Para relacionarme Con el capital Aquí es fundamental Algo de eso Dice Toysher En el articulito Que hemos colgado En la página Al principio Son metaditos Que Por eso siempre digo ¿No? Hay que tener Marcos categorial Para darse cuenta De ello O sea Ustedes Pueden venir Aquí al seminario Y estar A los cinco años Por decir En relación Sujeto a objeto Y no vale de nada Cuando es un especialista Nada más Nunca Ha habido Una transformación Por eso Entonces dice En el primer paso Dice Las condiciones En las cuales Un intelectual Polaco Joven Estudió el capital En los 20 Y 30 O sea Las condiciones ¿Cuáles son las condiciones En las cuales ustedes Van a ver El capital? Esa sería O sea Son conscientes De eso He dicho varias veces La década del 90 Para la izquierda Fue una década Azonesa En el momento En el momento Se está imponiendo Considerativo Un tipo de discurso Que empieza a estar En crisis En este siglo A partir del 2000 2001 2002 Todo eso Y que ahora Volve a aparecer O como se llama Con fuerza Las Consecuencias Críticas De la imposición De un tipo De Visión O relación O concepción De la economía Capitalista Porque no es Digamos El capitalismo De Este 50 60 No es el mismo Del Modelo Neoliberal Entonces Está aconteciendo Algo No solamente A nivel Local Sino A nivel Internacional ¿No? Esas son Las condiciones En las cuales Nosotros No estamos Haciendo En la media Y hay Un fuerte Discurso Desde Los centros Hegemónicos Del poder Dejándolo De que Eso Acontezca Como si no Fuese Un acontecimiento Sino Como si fuese Otro Asunto Más Que acontece Que es Digamos Más Más Menos Si se Levanta Entonces Ustedes No están Viviendo La época De Deutsche No estoy Diciendo De Marx Estoy Diciendo De Deutsche Pero En otro Artículo Y también Otros Estudiosos De Deutsche Dicen La época O Contesto Histórico En el cual Lee Trabaja Deutsche El capital Es Una Época Que Nadie Se lo puede quitar En el sentido De que Es Tan Humus Digamos Ustedes Tienen Tan Revolucionaria Tan Altamente Política Que Sin En ese Contesto No Se Entiende El Tipo De Apropiación Que Tuvo El capital Por eso Es Que La Peor Época Para Apropiarse Del Capital Fue La Década Del 90 En Una Época Bien Contra Revolucionaria A Nivel Mundial No Fue La Misma Que La Década Del 60 O 70 Era Una Época De Resencia De Crecimiento De Insurgencia Etc Etc Cuentra Revolucionaria Con Estaportes Entonces Todo ello Tiene que ver Con El Tipo De Lectura Que Uno Va A Vez Es Unos Inconciente Eso Dice No No Tengo Que Aislar Se Van A La Punta Del Cero Y En Vez De Estar Leyendo A Capitán Desde La De Bien Se De 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 No 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 Se Me Voy A Ir A La Punta Doce Fueron Muy Diferentes De Todas Aquellas Condiciones Que Estaban Prevaleciendo En Muchos Otros Países En El Occidente Dice Doce El Viejo Orden Social Estaba Tronando Delante De Nuestros Ojos Ya Estaba A principios Del Siglo XX Este Era Un Dato De La Existencia Que Afectaba A Todos Y Del Cual Nadie Podía Escapar Dice Mi Propia Infancia Y Adorrecencia Fue Sacudida Por Todos Acontecimientos Uno Una Vez Y Otra Vez Yo Crecí En Cracovia En Un Pequeño Pueblo Entre Auschwitz Y Cracovia Dice Entre Las Fronteras De Tres Imperios Y Como Niño De Diez Y Once Años Yo Estaba Viendo Cómo Se Caían Una Tras Otra Varias Dinastías La Dinastía De Los Romanos De Los Habs De Los José Sol Veía Como Si Pum Se Cayó Se Iban Caído Se Iban Caído Y Así Digamos Dinastías Que Parecían O Poligrafías Que Parecían Eternas Se Iban Cayendo Antiguos Poderes Cuasi Santificados Cuasi Fetiches Que Afectaron A Muchas Generaciones Y Dice Y Después Señor Después De Las Revoluciones Nosotros Vimos Cómo Es Que Cerquita De Nuestra Contena No Ahí Los Países Son Chiquitos No Son Grandes Un Intento De Revolución De La Comuna De Budapé Fue Hundida O Destruida En Un Baño De San Entonces Todo Es El Tipo De Acontecimientos Que Está Viviendo Están Cayendo Sin Veros Está Aconteciendo La Revolución Ha Acontecido Que La Primera Guerra Mundial Están Desapareciendo Imperios Están Apareciendo Países Etcétera Etcétera Aparte Estaba leyendo Otro tipo De Textos En los cuales Ahí es donde Apareció Esta Polémica Entre Rosa Luxemburgo Y Lenin Donde Lenin Aplaudió Mucho La Independencia Polaca En Contra De La Cuál Estaba Rosa Luxemburgo Porque Ella Distinguía Muy Bien Entre Los Nacionalismos De Derecha Y Los Nacionalismos Izquierda Entonces Cuando Triunfa Por decir La Revolución Polaca Burguesa Por decir Y se Vuelve País Aplauden Lenin Porque Ya no Está Bajo Los Poderes Tres Y Y Critica Eso Mucho Como Se Llama Rosa Luxemburgo Entonces La Idea De Lenin Era Que Siendo Independiente Polonia A La Naciente Revolución Alemana Que Estaba Exigual Más o Menos Por Los Veinte Rusia Podía Ayudarle Y De hecho Intentó Enviar Un Pequeño Césito Para Apoyar A La Revolución Alemana Pero Los Polacos Dijeron No Por Aquí No Pasas Porque Era Un Nacionalismo De Derecho De Las Oligarquías Y Al Final No Son Las Dos Pero Digamos Los Los Mexicanos Del Partido Vendieron Siempre Dulce Entonces Todas Esas Contradicciones Veía Noche De Cerco Y Es El Contexto En el Cuar Er Le O Se Apropia Del Mi Problema No Mi Problema Es Ustedes Saben Son Conscientes De Los Acontecimientos Que Están Aconteciendo Hoy Y En Este Momento Gracias A los Cuales Con Este texto Por ejemplo Lo que Acaba De Acontecer En Naciones Unidas Los Discusos De Parecen Ver Discusos De Díaz Canel De Maguro Del Consejo De Seguridad Y El Modo Cómo Reaccionan Los Gobiernos De Derecha No Prácticamente Campeleando Para Una Intervención Militar En Venezuela No Es Cierto Y Por Ahí Bueno Están Por La De Brasil No Van A Todo Lo Posible Porque Bolsonaro Llega A Coder Un Militar No O Sea Su Vice Presidente Que Está Bien Un Ex Militar No En Público Dijo Así Algunas Mujeres Por decir Yo No Tendría Un Público No Tendría Cien O sea Un Militar No 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 Este Bolsonaro Acaba Denunciar De Que Su Secretario De Economía Va A Ser Un Ex Presidente De El Banco Hoy De Un Banco No Se Que Entonces Que Le Pregunta ¿Cuál Va Ser Su Política Económica Dice Mire Mire Yo No Se Nada De Economía Así Que Yo He Designado A Ese Señor Para Que Sea Mi Futuro Ministro Secretario De Economía Y Es Un Ex Banquero No Se Está Metiendo Es Gravísimo Es Un Ex Fascista Por decir Que Si Llega A La Presidencia Y Le Diga A ¿Cómo Se Llamas A Venezuela Nada Ya No Ex La Política Es Por Toda La Riqueza Digamos Petrolera Que Hay Etc De Todos El Contesto Somos Conscientes Si Se Entiende Con Entonces Cuando Uno Lee Situado Un Texto Como Este Es Una Lectura Distinta Es Ponerse En Relación No Solamente Con La Historia Sino En Este Caso Con Este Libro Como Experiencia Como Acontecimiento No Es Una Lecturita Más Si Tienes Todavía Que Lo Resulta No Y Los Grandes Han Trabajado Así En Es Como Lo Que Decía Hannah Arend En Las Cartas No A Heide Este Que Le Dice No No Después De Ti No Ha Habido Ningún Otro Maestro Que Sea Capaz De Enseñar Tan Bien A Los Griegos Todos Los Traías A Los Griegos Aquí Delante De La De La De Si Como Si Fuese Señor Como Si Como Si Como El Periodista De La Fornada Los Reyes Aquí Empezamos A Hablar A Platicar No El Hijo Del No Recuerda No Dice Que Era Tan Fuerte Las Discusiones O A La Forma De Trabajo Que De Mi Padre Que Parecía Que Por La Mañana Había Pasado Por Nuestra Casa Tomas Monser Si Tener Esa Capacidad De Diálogo Si Se Toma Esto Como Se Puede Se Entiende Compañero Y Eso No Se Enseña Si Se Entiende Eso Es Algo Que Hay Que Recuperar Es El Tipo De Ventura Que Se Tiene Con Los Grandes Clásicos No Vamos A De Cualquier Hibrito Ni Vamos A Dialogar Con Cualquier Autocito No Y Los Grandes Ligeratos Hasta Con Digamos Gente Como Shakespeare No Tienen Ese Tipo De Relación O sea En Ese Tipo De Tener Aquí Hay Importancia De Que No Puede Haber Una Relación Con Esa Obra Como Si Fase Una Conte Siguiente Entonces Depende La Subjetividad Con La Cual Uno Se Limpura Con En Este Caso Lo En Entiende Esto Compañero Bueno Estoy Comentar Comunicar Que Ustedes Puedan Aprender Bueno Este es el último detallito que me faltaba La Selección Anterior Entonces Empezamos ahora Con Todos los Preyos Y las Advertencias A Con El Capital Entonces Ya sabemos Que Del Uno De Capital Hay Dos Ediciones La De 1867 Y La De 1877 Eso Es el segundo La Primera Y La Segunda Edición Las Dos Ediciones No Son Lo Mismo Y Nosotros Vamos a Empezar Por La Segunda Edición Publicada En Vida De Marx ¿Está Bien? Ha Tenido En Vida De Engels Tercera Hasta 1890 Otras Dos Ediciones Más ¿No? Y Bueno Prácticamente Ha Medido Solo Con Vesiones Guía Osea Que En Alemán Después De Eso En Inglés En Francés En Luzo Y Después De ello En Espanol Y Ya Estamos Revisando Esta Versión De Siglo XXI Entonces Como Todos Tienen Acceso Más Fácil Al Siglo XXI He Decidido Yo Conducirle Sin Sin Embarco Como Ha Sabido Este Esta Nueva Edición La De España Siglo XXI Entonces Voy a ir Este Comparador Y He Encontrado Una Concepción A la cual Los Editors De Acá No Dicen Absolutamente Engaña Que No Dicen Estamos Corrigiendo Uno Que Para Abrir Para No No Nada Siempre Parece Coquita Es Por Decirlo Pero Yo estoy Yendo Algunas Palavitas Claves Y Me Parece Mal Que No Digan Estamos Modificando Las Adicciones Entonces Yo Por Eso Estoy Con El Original Estoy Con Esta Revisión Estera Mexicana Y Tal Vez Allá O Sea Un Deslice Por Decir O Un Deslice O Una Concepción De Mal Yo Ya No Porque Esa Palabra No Acá Confunde Y Es Un Carcada Ustedes Van A ver Entonces Ahí No Nos Vamos A ver En Cómo Se Llama Si Ya Tenemos El Alemán No Solamente Este Sino También El Cómo Se Llama El Del Meire También Compañero Bueno Entonces Marx Publica Cuando Sale En 1867 Una Primera Pública Con Una Se Lama Con Un Prólogo O Introducción Prólogo Es El Prólogo A La Primera Edición Prólogo Tanto Acá En El Capital Publicado Por El Vietz Ponen El Alemán Cómo Aparecieron Las Capas De Los Libros Me parece Que Están Mucho Mejor En Negra Parece Fotocopio Esta Es La Portada Del Libro La Primera Si De Todo Uno De Capitán En 1872 Pero Aquí Esta La Portada Esta 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 La Primera 12 1867 Marx Escribe Una Un Prólogo El Prólogo Es Más o Menos Así Como Grandes 20 Cárticos Está Más Práctico Bueno Dice En La Edición De Ustedes De La Página 5 De El Siglo 21 No Que Tienes Que Traer Tu Capital Que Este Se Va Saber Bien Si Igual También Puedo Decir Este Comparante Que Coman Traducido Y Los Que Tengan El Fondo Igual Traigan Para Que Vaya Para Que Vaya Comparante Que De 35 años La Obra Cuyo Primer Tomo Entrego Al Público Es A Continuación De Mi Trabajo Continuación A La Crítica De Economía Política De 1859 Entonces Ya En 1857 Y 58 La Prima Vez Que Hace Un Gran Resumen De Todo Lo Que 14 15 Años Antes Había Trabajado En Relación A Prográfico Económica La Próxima Clase Voy A Comentar Un Poco El Prólogo A La Contribución Tiene Que Ver Con El Problema De La Dialéctica Vamos A Con El Último Este Texto De Higerame Sobre La Ver Éntica También Voy A Hacer Una Especie De Pequeño Diablo Entonces Ahí Dice Marx Porque Es Que Después De Sus Artículos Sobre El Rojo De La De Y Demás Él Decide Hacer Una Revisión En Profundidad De El Estado Del Pensamiento Fisico Hasta Es Entonces Y Era Hegel Y Los Gobernes Que Querían Ser Problema Filosófico Porque Dice Habían Revisiones Económicas Y Políticas Relativas A La Ciencia Política Y A Economía Que En Alemania Cuando Le Metían Asuntos Digo Revisiones Filosóficas A La Economía Y A La Política Dice Marx Eran Chacucerías O O El Filosófico No Tenían Absolutamente Nada Entonces Dice Por eso Yo Hice El Invento De Revisar A ver A ver A ver Porque Él Ya había Tenido Su Primera Formación Hegeliana Y Digamos De Los Jóvenes Hegelianos Con De Los Alunos De Que Ya Había Tenido Eso ¿No? Mientras Estaba Siendo Doctoral Terminó Doctoral Inmediatamente Entonces Dice Revise Y Volví A Conclusión De Que Lo Quien Faltaba Todo Esto Toda Esta Recepción Económica Y Política Relativa Al Capitalismo Le Hacía Falta Toda Una Redición O Tematización Filosófica Entonces Cuando Termina De Hacer Eso Dice La Anatomía De Todo Este Problema Respe A la Economía Y Por Eso Se Pone Estudiar Problemas Económicos No No es Que se Pone Estudiar Problemas Económicos Porque Dice Voy a La Cabeza Filosofía Y Ahora Voy a Económica No Sino Que En Los Análisis Relativos A Economía Y A La Política Cuando Se Introducen Recepciones Filosóficas Dicen Son Chapucerías O sea A los Filosóficos Dicen Que Son Chapucerías ¿No? Entonces Para que No Sayan Chapucerías Entonces Ahora Desde Los Cien Nú Vamos A Hacer Un Chapucerías ¿No? Pero Ahora El Objeto De Estematización Va A ser Lo Económico Y Polo Polito ¿No? No Está Haciendo Ningún Abandono Ningún Salto ¿No? Que Nada De Eso ¿No? Y En el Polo Logo A la Contribución Él Aclara Eso ¿Cierto? Son Una Sería De Partices Y Utilizas Ahí Que Si No Se Entiende Que En General No Se Entiende ¿No? Que Si No Se Entiende No Se Tiene En Absoluto Entonces Ahí Empezaron Sus Cualquier Cantidad De Trabajo Económico No Es Que Se Pone A Estudiar En 1857 No Tiene Cualquier Cantidad De Apuntes Nócas Etcétera Y Dice Quiero Tener Voy a Hacer Para Mi Claridad Voy a Hacer Un Manuscrito Escribir Los Donde Después De Eso Escribir El Capital ¿No? Entonces Después De Dice El Capítulo Del Capital Lo Voy a Dejar Para Después Dos Años Después De 1861 Empieza El Capítulo Del Capital Pero Entre 1861 Y 1867 Son Seis Años Después De Que Está Inconcierto Describir El Capítulo Del Capital O Sea Capital ¿Sí Se Entiende Compañero ¿No? Entonces Está Haciendo ¿Cómo Se Llaman De Memoración De ello ¿No? Entonces Lo Que Causa Que Decía De Que Los Escritos Del 63 Era La Parte Histórica De La Teoría Paso ¿No? Termina Sale Publicado La Contribución Y Ahí Dice Ahora Voy a Describir El Capítulo Del Capital Es El Capital ¿No? Y Termina De Describir Eso Y Dice Ahora Estoy En Condiciones Y Escribe El Haber Escribe Los Mercritos Del 63 A 65 Termina De Describir Eso Dice Cien Dice A Los Tres Comisiones Sigue Sigue Abierto Ascenso A Los Actos Concretos Concretos Entonces Otra La La Obra Cuyo 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 Cómo Entrego Al Público Es A Continuación De Mi Trabajo Contribución A La Crítica De La Economía Política O sea Sería La Contribución El Capítulo De La Mercancía Del Dinero Que Habla Del Capitán Pero Este Esto Esto Es El Prólogo A La Primera Edición Le Van A Hacer Muchas Observaciones Etc Etc Y Va A Rehacer Completamente El Capítulo 1 Para La Segunda Edición Pero Este Será Es El Prólogo A La Primera En Describir La Prolongada Pasa Entre Comienzo Y Continuación Se Debio A Una Enfermedad Que Me Ha Tejado Durante Años Interrumpido Una A De La Borges Ahora Eso Cierto Pero También El Tema Pues Otra Vez Si Quien Conoce La La Vida Y La Hora Además Es Tan Densa No Tan Sique Subileza Etc Etc Que No Es Pones Una Acercada Y Escribir No Que La Cosa Es Muchísimo Más Este Complicada En El Primer Capítulo De Cómo Se Resume El Contenido De Ese Escribir Anterior Entonces Ponen Página Uno Eso Está Pasado Al Final Como Estirón Porque Va A Describir Completamente Ese Primer Capítulo Más Abajo De Este Pacto Se Suprimen Ahora Por Entero Naturalmente Las Secciones Sobre La Historia De De La Teor Del Valor Y Del Dinero Con Todo El Lector Del Escrito Precedente Encontrará En Las Notas Del Capítulo Primero Nuevas Fuentes Para La Historia De Dicha Teoría No Es Solamente Revisión De Textos O Nuevos Textos Que Hayan Aparecido Sino Es Revisiones A Partir De Las Cuales Uno Se Pueda Relacionar De Otro Modo Con Las Teorías Que Tratan El Problema Del Valor Y O Del Cruz Valor Una Cosa Es Pensar Problemas A Partir De Teorías O De La Bibliografía Que Hay Y Otra Cosa Es Pensar Los Temas A Partir De Los Problemas Que Van Apareciendo Y Este Es El Plaso De Todos Cuando Se Refiere A Fuentes No Está Hablando Necesariamente De Bibliografía Que Hay Sino De Nuevos Problemas Que Están Apareciendo Si Se Entiende Son Las Fuentes A Partir De La Cuál Acorte El Pensamiento Tercer Paso Los Comienzos Son Siempre Difíciles O sea Este Comienzo Para El Capital Es Difícil No Solamente Para Él O sea Entre 1843 44 Y 1867 ¿Cuántos Desde 1844 Ah 44 44 54 64 Más De 20 años ¿No? Después De Más De 20 A 18 Bueno Este Está En Condición De Ser De Escribir ¿No? Digamos Al Medianamente Está Caro Para Él Porque Va A Rehacer El Texto Los Comienzos Son Siempre Difíciles Y Esto Dije Para Todas Las Ciencias ¿No? Ahorita Vamos a Hablar Del Concepto De Ciencia ¿No? Cuando Marx Habla De Ciencia No Está Hablando Del Mismo Concepto Que De Ciencia Se Tiene En El siglo XX Especialmente Después De La Segunda Mesa Mundial ¿No? Quien Ingenuamente Crea Que Marx Está Refiriendo A La Concepción Que De Ciencia Ha Producido La Escuela De Copa Y De Nada Del Arte Es Literal Ingenuo O sea Ni Siquiera Es Positivismo Es Lo Peor Es Pensamiento Analítico El Mismo Marx Dice La Comprensión Del Primer Capítulo Y En Especial De La Parte Dedicada Al Análisis De La Descansía Presentará Por Tanto La Dificultad Mayor El propio Marx Está Diciendo El Capítulo Uno Es El Más Cuatro Y Es Lo Primero Que Se Despacho Eso Lo Sigo Eso Lo Es Para Es Es Para La Próxima La Vente El Per El Cómo Se Llamas En La Cual Él Les Accomienda A Marta Jarnetker A Que Sus Despachas Y especialmente el primer capítulo de la segunda edición, y aquí se está refiriendo a la primera edición, es la más complicada, porque uno es que en el aparecer de la mercancía puede estar contenida todo el mercado mundial, pero no solamente el mercado mundial, sino una forma de producción de la vida, y en última instancia uno lo sabe, y se puede todo el mundo, la cosa es complicada y muy diabla, es lo más difícil. Entonces quien agarra toda esa parte y se lo despacha, o la lee ingenuamente, de buenas a primeras como quien está cumpliendo con un deber, digamos que el mexicano la regó un poco políticamente. La conversión del primer capítulo y en especial de la parte dedicada a la análisis de la mercancía presentará por tanto la dificultad mayor. Entonces vamos a entrar directamente a problemas de orden métodológico, porque las reglas estamos haciendo bien métodológico y esterológico. Ahora vamos a hacer, bueno, no esta, sino de varias formas, de varios modos, vamos a intentar buscar la diferencia que hay entre las afecciones metodológicas y las afecciones de esterológicas. Entonces, Marx, la idea de ciencia que tiene Marx es de alé, ¿no? Cuando se habla de ciencia, y utiliza la palabra análisis, que es lo que está queriendo decir, sobre todo que es en función dialéctica, ¿no? Que es lo que está queriendo decir. Entonces, en la fenomenología del espíritu, Marx muestra el modo como es que la conciencia habitual, yo creo que el diálogo se eleva del entendimiento y de ahí a las dos, o sea, a lo científico. En el análisis, o mejor, en el tipo de tematización que el ámbito del entendimiento se tiene, como se llama, en el mundo de la vida cotidiana, se enfrenta antes de la realidad, es en términos de análisis. Así es como se empieza en la modernidad. ¿Por qué? Porque la relación que se establece entre sujeto y objeto, o sea, un sujeto que se relaciona, bueno, en primer instante aparece como extrañazos, por eso no aparece como objeto, pero el hecho de que aparece como objeto, no quiere decir que lo sea en sí mismo, ¿no? Entonces, el análisis, bueno, aquí, en este plano, todo me parece como objeto. La venta en sí ya al principio aparece como objeto. Entonces, la forma de la tematización es el análisis. Entonces, de ahí hay que remontarse a aquello que está, por supuesto, y no tiene que ver solamente con él, con la conciencia, o en el entendimiento, si no tiene que ver con él, con la nuestra conciencia. Y la forma de la tematización es la relación. en primer instante, el análisis. Váyas veces vamos a hablar algo de esto. Nos dice la conversión del primer capítulo y en especial de la parte dedicada al análisis de la tematización. Entonces, los análisis se hacen con categorías, con utensilios, con pensamientos, ¿no? El mismo va a decir, en el ámbito de lo que sea la filosofía o las ciencias humanas, nosotros no disponemos de instrumental quirúrgico, ¿no? Para poder hacer análisis de lo que estamos tematizando, sino conceptos y categorías. Con ellos se hacen análisis, ¿no? La comprensión del primer capítulo y en especial de la parte dedicada al análisis de la mercancidad presentará, por tanto, la dificultad mayor. Lo está diciendo Marcos. Lo mismo dice Dussel, ¿no? Y lo mismo dice Jinkler. ¿Por qué dice Dussel este? Dice Dussel, ¿no? De que, después de haber escrito los dos libros en el 65 y el 65, después de haber escrito los dos libros en el 65, entre el 57 y el 65, ¿no? Entre el 57 y el 65, ¿cuáles son los años? Ocho años, ¿no? Ocho años, ¿no? Entre el 57 y el 65 son ocho años, ¿no? Entonces, Marcos tiene ocho años de trabajo intenso, gracias al cual él está preparado para escribir la primera edición que tomó una capítulo. O sea, para empezar, digamos, con el capítulo de la mercancía. Es uno de los más abstractos. ¿Sí se entiende? O sea, Marcos está muy miradora, muy desarrolladora, muy sofisticada, ¿no? Y por eso es que, para quienes han estado en el curso sobre los grondris, se van a dar cuenta, ¿no? Aquí Marcos está dando, por supuesto, así como hace Dussel. Vienen a sus clases un montón de cosas, son detalles fundamentales que él va a dar, por supuesto. Y dice, ya está, por supuesto, ya está trabajado, ¿no? Pero está contenido. Y él sabe, él conoce, él maneja el movimiento de cómo es que ha llegado a ese tipo de definiciones, o a ese tipo de... de la edición, es un poco lo que dice la Deutsche, ¿no? Dice, este, tiene una Marx, ¿no? Tiene una broma tan sofística, ¿no? Dice, cuando uno se pone a trabajar. Esto es algo que decía mucho Hugo Zemo en sus reflexiones relativas a Marx y a Rojo. Él decía, cuando uno trabaja, de verdad, a fondo y en serio, pesadores y normales, lo que uno aprende, de verdad, no es tanto el contenido de esto, sino una forma de reflexionar, una forma de hacer uso del lenguaje, una forma de hablar acerca de la realidad con precisión, una forma de relacionar acontecimientos que suceden y acontecen a lo largo de la historia. Esto es otro punto de reflexionar. Entonces, Marx no tiene clarísimo. Todo eso está presupuesto ya en la forma y en el modo como él está describiendo. Presentará, por tanto, la dificultad mayor. Entonces, como va a presentar esta dificultad mayor, fíjense lo que dice, sin que la... Este, quienes tienen el índice del capital, que se vayanse al índice, ¿no? Dice, sin que la... Todo el tomo uno está dividido en varias secciones, ¿no? Desde la primera hasta la sección séptima. Dice, en mi opinión, dice, el capital como un todo artístico está escrito hasta el capítulo 23 de los 25, ¿no? En el 24 de los 25, que es el problema de la acumulación originaria. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el siglo XXI? Marx desarrolla, ¿no? ¿Cómo es que el capital 2 presupone el capital 1? ¿El capital 3 presupone el capital 2? ¿Cómo es que el capital 1 pone las condiciones de posibilidad para que aparezca el capital 2? El capital 2 pone las condiciones de posibilidad para que aparezca el capital 3. El desarrollo del capital 2 presupone la caducidad del capital 1. El desarrollo del capital 3 presupone la caducidad del capital 2. Y así se sucede, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces llega un punto donde dice, bueno, entonces, ¿cómo aparece el capital 1? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo? Porque para que haya capital 1 se capitala 3 tiene que haber capital plenamente. De lo contrario sería imposible. ¿Cómo aparece el capital 1? Y ahí aparece el problema de la acumulación originaria. No le llama así y se va a las formaciones precapitalistas. Se chispotea. Ahí se le chispotea. Lo hemos visto. Pero después, el trato se dice que ya llegamos a clara. Entonces, por eso dice que este es el problema histórico a partir del capítulo 24 de adelante. No, pero hasta el capítulo 23 está el todo artístico. Y vamos a perseguir esa sospecha de él o esa hipótesis de él. Y en particular lo que viene del fondo. Entonces, él dice lo mismo. En la sección séptima, a partir del capítulo 24, está la parte histórica. Pero, digamos, el todo artístico, conceptual, dialéctico, ¿no? El todo artístico expositivo en sentido dialéctico de modo explícito es hasta el 23, ¿no? Pero, la fundamentación filosófica de lo que sea el capital, está en la sección primera, hasta el capítulo 3. Dicen, ese es el texto más filosófico de Marx. Y después de eso, a partir de, especialmente de la producción del plusvalor absoluto, está el desarrollo del modo como previamente ha fundamentado todo ello. Entonces, ¿quién que está diciendo de otro modo lo que está diciendo acá Marx? El primer capítulo, bueno, antes de la segunda división, los tres primeros capítulos se detienen en el primer capítulo. Y después de eso lo han desarrollado Marx todo eso. Entonces, cuando dice, va a presentar la dificultad mayor, es donde está, digamos, lo filosófico. ¿A quién le aparecen los filosóficos? ¿Quién tiene categorías para leer problemas filosóficos? Y quien no tiene ese tipo de categorías, pues no le aparecen, le aparecen solamente cuestiones económicas. ¿Sí se entienden, compañeros? ¿No? Por eso es que si no tengo categorías filosóficas, ¿no? De origen dialéctico, y a su vez marxistas, está difícil. O sea, no se da tiempo ahora, ¿se entiende esto, compañeros? Entonces, por eso, mucha gente, jóvenes, con el suelo, ¿no? No, que la economía, no es todo suelo. ¿Sabes cuál es la economía? Pobre, ¿no? Y se llama la economía, ¿no? Pero la economía, lo que aprenden, no es economía marxista, sino que aprenden economía moderna, o sea, ¿no? Y con eso quieren ir a estudiar la capital, y no, pues es completamente distinto, ¿no? Nada. Entonces, cualquier cosa, por decirlo. O sea, no han tenido toda la formación que presupone la preparación del contenido de las categorías que ha tenido, ¿no? Sí se entiende, compañeros, porque esto lo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué estamos hablando así? ¿Por qué? Bueno, hemos hecho el recorrido que hace Dussel y Hink, Adamel, para descubrir todo esto. Entonces, una vez que descubrimos esto, podemos llegar a este recorrido. Ahora, Martín está hablando de esto, en este sentido. La conversación del primer capítulo, en especial de la parte de cada análisis de la mercancía, presentará soltando la mayor dificultad. Porque es el momento gracias al cual, o me quedo acá, o me elevo, o me remundo. Y lo normal es que la gente se queda de aquí, o sea, se queda en lo económico, en el sentido mundial, o sea, en el sentido mundial. ¿Sí se entiende? Y no hay que ver el problema de los saludos. Todo. Es complicado. Salir de acá. ¿No? O sea, salir de la cosa. ¿Qué cosa? Y remontarme aquello que está por supuesto. Porque hay algo que está escondido en el aparecer de la mercancía. Y cuando intentemos ir a aquello que está escondido en el aparecer del ser humano que está, el trabajo del ser humano que está por supuesto en el aparecer de la mercancía, la fuerza es más complicada todavía. Y eso, en general, el 99.99% que no ha llevado, es un poco a lo que queremos llegar. ¿Sí se entiende como algo? Bueno, espero que sea más intangible, especialmente a los que nos han estado los semestres anteriores. ¿No es? ¿No es? No hay. El estado frío, sí. Para dificultar, porque implica costas de acción, hasta el metraje, y a veces que, si leemos algunas citas, que de cuáles son, que tienen que ver con esto, de la cual supuestamente hay rupturas epistemológicas, de las cuales hasta hoy se hace la burbu. Por favor. Por favor. Por favor. El nombre de Rufa, no sé si se ha necesitado mi pregunta, para el momento en que estamos, pero muy bien a la mente. Dada la complejidad epistemológica, y más, pero su objeto de revolucionarios era la clase obrera. ¿Cómo, si tampoco las personas no marxistas y tampoco las marxistas, pueden llegar al fondo del tiempo planteamiento marxista? ¿Cómo se creaba que la clase revolucionaria comprendiera a fondo esto? ¿O la revolución debía ser sin una comprensión de esto? Ya estamos haciendo los presupuestos marxistas, en donde se tiraría el capital abajo de una revolución, en el marxista comunista. No entiendo bien el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta es, esto lo podemos comprender desde la filosofía o desde la economía, pero ¿cómo la clase obrera podía comprender esto? No entiendo. Ya. Esta es una de las discusiones que hay entre Engels y Marx, por ejemplo. Los Engels le reclaman mucho a Marx. Es decir, hazlo más inteligible, hazlo más popular. Y lo mismo es de su editor. ¿No? Usted va a llamar a Marx. Es decir, no, está muy complejo. Tienes que hacerlo más claro. Tienes que hacerlo más claro. No hace más inteligible. ¿No? Siempre le hagan los reclamamientos. Tienes que hacerlo más claro. Y al principio Marx como que se propone eso. Este... Y dicen, ¡ay! Y entonces un poco, digamos, la competencia que va a ser en el propio. Y por ello es que, eh... Marx, casi al final, no. Se da cuenta, eh... Especialmente con los alumnos que la tenía. No sé. Gente que iba a su casa a aprender. Y les enseñaba a ver cómo las hay. Por ejemplo. Y hasta sus toques. Los diarios. Entonces, ella era así. Jugamos como con cierto tipo de frustración. Entonces, parece que no hemos escrito para este tiempo. ¿No? No solamente era necesaria cierto tipo de maduración. Sino, bueno, son los que se adelantan. En mucho tiempo. ¿No? Sino de que esto que él siempre habla de el desarrollo de la conciencia. Es decir... Él le llama conciencia parlamentaria, digamos. Conciencia revolucionaria. Que había que haber desarrollado. Que justo no se desarrolló eso. ¿No? Y ahora, no tiene que ver con que sean tontos, por decir, digamos, los dirigentes de los políticos. Sino que el capital, por decir, o el imperio, va a salir a atacar bien. O sea, va a salir a por dónde tendencia que sigue. Sabe muy bien por dónde va a atacar. ¿No? Por eso también algunas veces yo comentaba acá y decía, esto te decía que el grano, ¿no? Dice, maestro. O sea, ¿cómo? Simplemente no se dio cuenta. Es que maestro escribió para nosotros. O sea, ¿no? O sea, un tiempo en el cual, digamos, cierto tipo de... Pero eso sí que es el cajito, por decir. ¿No? Entonces, además de su vida, más como que, este, llegó a esa... A esa... No, no, no. 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 generalmente, digamos, con mucha voluntad, alguna gente puede caer en sus representaciones con demasiada perdón, tiene que ver con el tipo de respondimiento, tiene que ver con la seguridad, etc. Entonces, bueno, en este tipo de casos, pongan en suspensión ese tipo de preguntas. Dejaremos que el propio Marx vaya respondiendo eso, que es una pregunta que es una forma de dialogar con nosotros. ¿No? A ustedes, papas, de cuantitadas de preguntas, todas, todas, pongan en suspensión, sean capaces de no negar esas preguntas, sino, a ver, a ver, sí, pero, a ver, ¿qué me dice Marx? ¿Qué me dice Marx? ¿Qué me dice Marx? Independientemente de lo que diga el Marx. ¿No? Lo que dice al final del capítulo 23, a ver si podemos llegar al final del capítulo 23, cuando dicen, ah, no, es claro, en la introducción, dice, sigue tu camino y deja que la gente hable. ¿No? Es, 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 entonces, bueno, es una, él, entre que cita o no, dice, a ver, ¿no? Pero, a su vez, viene, está citando para el fundador del cristianismo, sígueme, ¿no? Dice el fundador cristianismo, sígueme, ¿no? Entonces, este, Marx dice, no, sigue tu camino, ni siquiera Marx dice, sígueme, ¿entendiste? ¿Sí se entiende? No, sigue tu camino, o sea, esta pregunta que estás haciendo, hay que, hay que, hay que, hay que, sistemáticamente, pero hay que saber ubicar en el momento, en el cual uno pueda situar la pregunta de tal modo de que la respuesta acontezca, para que no sea esto un ping-pong, digamos, de preguntas y respuestas, sino que hagamos de que lo que sea la reflexión, que en este caso, los ángeles, ¿no? Y ustedes también estén unidad de que lo que sea, servidor, a la espotinilla, que no esté solamente el adobio, ¿sí? Bueno, la discuta rica, dice, es dado el carácter más popular posible, bueno, jejeje, jajaja, el problema se va a estar sobre él, que ellos entiendan esto, y aparte no lo han entendí pero será más completo me estaba recordando un elemento de una biografía de Mary Gabriel sobre cuando sale la contribución de 59 que hay unas cartas donde si están con la zozobra de que no habría tenido impacto la contribución como esperaba y Jenny me decía que tenía que ver con el tipo de lenguaje que se esforzara a tratar de mejorar y que de alguna manera de realizar bien con conciencia esa necesidad de presentarlo de una forma asegible será un problema consciente ahora fíjense así como detalle anécdólico pero digamos bastante relevante sale publicado la contribución de de hecho no es no es no es no es no es más está atento a las recensiones a los comentarios que pasan en los clínicos guión entre las revistas y sale tres apenas salen tres y ni siquiera está muy con bola por decir no entonces bueno cualquier así he sacado digamos mi gran bola por el más de quince entonces me salen tres tres comentarios entonces los filósofos alemanes vamos a ver en una cita que va a ser en la en el epílogo para la segunda edición los filósofos alemanes tenían la fama de ser abstractos en el pésimo sentido de las palabras o sea que no se los entendían tenían esa fama no y prácticamente había que ser iniciado como para poder entender como para poder saber en qué o de qué estaba tratando el libro en cuestión por decir hay una anécdota que cuenta los alumnos de Sherwin respecto de la crítica que Sherwin le hace a a a entonces entonces ciencia es la única de la salsa la reciclopedia de qué se diga entonces dice puede escribirlo bien a ver a ver si alguien entiende o sea a propósito de la ciencia ¿quién? a pesar de que bien alguien y tenía esa fama entonces Marx está acompañando con eso ¿no? pero hay ese grado de la facción que no es de la cosa entonces Marx dice este grado es decir de hacerlo más dice he dado el carnet más popular posible o sea más de esto no puedo descender no puedo a lo que se refiere más concretamente al análisis de la sustancia y la malditud del valor que es con lo cual empieza el el capítulo uno de la de la mercancía para este sé que el primer tomo del capital de Marx en Alemania está cobrado de la entonces vayan y vayan familiarizándose con las palabras eso es este simple bueno no sé por lo que si es que es mal entonces dice ver substans ver grose ¿no? ver es el valor la sustancia es el valor y grose la malditud o el tamaño del del valor en el capítulo de la de la mercancía o sea la sustancia lo cualitativo lo que está contenido la mercancía y lo que no sé la malditud lo cuantitativo que está contenido en la de la mercancía la cantidad no es tan fundamental en el análisis filosófico en el análisis científico que se dio en el siglo XXV ¿no? en cambio lo cualitativo que es lo que no trabaja digamos el pensamiento crítico en el siglo XX para amarse es lo más importante lo más difícil lo más criticado lo más complejo la sustancia que es aquello que está contenido que es aquello que no se ve y que está contenido y que es justo gracias a lo cual tiene sentido el sentido en este caso de la mercancía he dado el carácter más popular posible a lo que se refiere más concretamente en análisis de la sustancia sustancia o sustancia y manifunde el valor la forma del valor cuya figura acabada es la forma del dinero entonces muchas veces vamos a ir anunciando aquello a lo cual su mancha está definido el valor tiene su forma y tiene su contenido el valor que es y la expresión de la forma del valor sigue siendo una relación formal todavía no está siendo adicional contenido y aquí en este caso el contenido va a ser siempre la dimensión del problema más complicado dice dinero perdón dice dinero sí dice la forma de valor cuya figura acabada es la forma del dinero ¿sí se entiende no? si es que el dinero sigue haciendo la forma no el contenido es sumamente simple la forma es simple el problema es el contenido yo no sé del contenido es como los fundadores de la ciencia médica cuando gaza a los cuerpos los destazan están buscando el alma no se encuentra pero no se encuentra es pura pos por decir pura creatividad se muestra entonces aquí dicen ¿cómo se llaman los sustancias? en consultancia aquí no hay nada lo podemos destornar todo eso pero está contenido aunque no parece dice que acostúmbrense es una presencia ausente ¿se entiende? es una presencia ausente él pone el ejemplo cuando al esgravo lo están tratando como esgravo él siente de modo presente lo que se le está negando lo que para el capitalista no aparece que es el ser humano exactamente eso se le está negando ¿se entiende? ¿no? entonces su humanidad es una presencia ausente él siente en cambio el capitalista no o el solarista no es un animal esto de la ausencia presencia también lo explica no la dialéctica de los abuelos igual ¿perdón? esto de la ausencia presencia también lo explica que no la dialéctica de los abuelos es igual si pero eso eso es nada se le da no es el tema del tomo tres aquí ni siquiera hemos empezado el tomo estamos en el problema sí con calma ¿no? se va a seguir yo voy a llegar tomo tres ustedes no sé ustedes no yo voy a llegar no voy a escribir el comentario voy a publicar ¿cuántos de ustedes estarán? no así ese depende de ustedes ¿no? entonces hay que tener el mismo más agradecido hay que tener mucha paciencia mucha constancia el mismo más agradecido ¿no? al final de este plan cuando analizamos las formas económicas por otra parte no podemos servir de microscopio y de activos químicos ¿no? sino que tenemos este tipo de utensilios a los cuales tienen acceso a este tipo de instrumental a los cuales tienen acceso los científicos naturales la facultad de abstracción dice Marx de abstraer la facultad de abstracción debe hacer las veces del uno y de los otros ¿qué quiere decir facultad de abstracción? facultad de abstracción quiere decir elevar las determinaciones simples o sencillas al ámbito de lo público eso quiere decir ¿no? y eso se hace con la razón o si ustedes quieren con un tipo de razón ¿no? saber ubicar esto ¿no? esto en tanto que esto es abstracto porque no está en relación al todo que digamos esto más que esto o esto cambio o la abstracción podemos ubicar esto en el contexto del mercado mundial o si ustedes quieren de el siglo XX o de la modernidad lo podemos ubicar tal vez si le dieramos esto a Sócrates para que controles que tienen no como se son antiguistas tienes que pueda adoptar pero ahora es fundamental ¿no? o sea porque tiene que ver digamos con esta otra idea con esta otra noción del tiempo si el siguiente paso estoy en la página 6 y en la nueva edición del siglo XXI en la 44 para la sociedad mundial en este caso para la modernidad la sociedad mundial no está hablando otro tipo de sociedad es la reflexión situada no está hablando para otro tipo de formación para la sociedad mundial la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica entonces voy al mercado y me aparece una mercancía pero me acuerdo yo me doy cuenta que es una mercancía por su forma ¿no? por el modo como aparece esa es la forma porque hay un puestito o hay una tienda o una marca de tienda tipo SARS y está puesto de modo esto aparece en la forma de mercancía ¿no? si esto está en mi casa o en la casa de ustedes haciendo lo mismo ya no tiene esa forma sentía esa mercancía ¿no? imagínense que yo voy hasta la casa de ustedes y veo unos 20 ¿no? están puestas ahí las mesas y digo ¿y cuánto cuesta tu mercancía? ¿no es mercancía? no tiene ninguna mercancía si se entiende ¿no es? compañeros o sea esa relación con esa totalidad inmediata hace que algo aparezca en la forma de la mercancía parece bien sutil y bien sencillo o sea en el momento en el cual yo adquiero y pago por eso deja de ser detrás ¿lo ven? o sea deja de tener esa forma muda de forma ¿se entiende compañeros? ¿está bien sutil ¿no? bueno ¿no es? mientras está ahí con precio con adornitos las cosas que se oye es indigestable eso y si le pregunto al señor ¿cuánto cuesta tu mercancías? es una pregunta lógica a la cual me da una supuesta lógica porque esa forma es con demasiado evidente el modo como aparece esto la forma como aparece es con demasiado evidente cuando está en un caso o después de que lo haya adquirido ya no ya no ya no tiene esa forma ya es la forma de la palabra de buscar ha cambiado ha cambiado la forma ya tiene ¿no? pero todavía no se ha dado eso se concatitan esa es la forma celular ¿no? ahora a lo que le decía en los nubes ¿no? entonces ahora vamos utilizando otro por ejemplo decía la determinación 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 la más simple la más singular la más abstracta no cuando voy al mercado es la mercancía ya lo están haciendo la forma celular fíjense es la celda entonces después de haber hecho un rastreo un recorrido por la anatomía por decir llega a la animación más simple la forma de la mercancía o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica entonces ahí vamos a empezar al profano le parece que analizarla no es más que perderse en muchas industrias y sutilezas que no sea es por usted que mejor analiza por decir la o si no aleman roves ya la bolsa mexicana de valores ya es lo que está diciendo por favor les parece dice se trata del efecto de minucios y sutilezas y la palabra sutilezas la está subrayando ahora estoy viendo que acá en la nueva edición del siglo XXI no está subrayando pero acá en esta edición del siglo XXI la está subrayando no voy a dar suerte de eso como para mí que me permite la boca al mega no o sea que minucias y sutilezas está subrayando acá minucias y sutilezas no está subrayando y si acá no aparece un subrayado quiere decir que no es importante si aquí aparece un subrayado quiere decir que es importante es el trinco me parece me parece que esta es una definición del derecho no es decirlo así y yo cuando estamos diciendo al público no estamos juntando nada de eso si te llega a ti entonces han hecho participacionados y aquí cuando menciona al profano ya piensa esa deficiencia biológica ¿no? la introducción ¿cuándo? cuando menciona al profano ya piensa más ¿dónde está al profano? al profano le parece que al profano pero al profano le parece que al ego al que no al tipo de la calle al normal eso quiere decir al profano ¿si se entiende? no es en el sentido de que no es ¿está bien? bueno es el tipo de la pregunta para claro parece importante pero no eso es hacer la lectura no ingenua ¿si se entiende? ¿ven? en este tipo de lectura no podemos dar cuenta de eso ¿ven? hasta si subraya o no subraya que el editor alguien tiene el perfano de un tren económico ¿qué dice? está subrayando donde dice minucias y sutilezas solo sutilezas solo sutilezas bueno algo usado ¿no? entonces por eso creo que se traigan distintas elecciones de este que trae tela de acá ven vamos a revisar con todas las en español y cuando abrieron así así traducido así no traducido etc dicen que dijo esto es hacer una lectura así con lupa ¿se entiende compañeros? ven hasta los editores diversa pero pero de la misma manera que esa de ellas es la que se consagra la anatomía microbiológica nada lo da por centavo nada lo da por supuesto sino que se pone a investigar todo a fondo y en la medida en que se investiga todo a fondo eso a uno le da una certeza una seguridad existencial a la forma como uno está hablando cuando habla de este tema porque uno personalmente lo va investigando ¿si se entiende compañeros? estar acostumbrado ¿no? quien desde los 80 al principio se los no leía cuando la gente hablaba de verdad o de este tipo de procesos ¿no es cierto? y leían un texto presentando a fin y mi casi cantaboneando ¿qué como dice el tema porque ellos no han investigado el tema o sea cuando no han investigado el tema y se escribe como si se supiera el inconsciente sabe por eso si es inseguro porque está hablando de lo que no sabe pero cuando uno investiga a fondo y habla habla con seguridad porque uno lo investiga a fondo y uno lo sabe y eso le da seguridad a la forma de expresión cuando uno está hablando de tema ¿si se entiende así? eso tiene que ver también con parte de la subjetividad ¿con qué tipo de subjetividad se forman ustedes como en este caso marxistas ¿no? como marxistas que cuando hablan demás hablan prácticamente con media bonita porque no han trabajado el tema y otra cosa uno trabajaba pues habla con una si se entiende así como dice precisamente ese tipo de subjetividad que no no es cualquiera de la calle cualquiera de nosotros en última instancia cualquiera que no sabe no responde o como digamos uno quiere hablar de marx no pero más está super ángeles no apreciar estamos en otros tiempos así como dice el gario del esterno no o sea marx es un tipo del siglo 19 estamos en el siglo XX no se ha conseguido sorbida mire esterno es un profano y ha escrito una chonchonorota bibliografía digo biografía sobre la si se entiende básicamente eso y eso uno se da cuenta de después de que terminemos este semestre no estoy diciendo después de que terminemos de leer el común del capital lean la parte que del capital escribe en la biografía se van a matar de decir más que el chavo de hoy dice el típico que gente europeo de la academia oxford etc etc no es cierto que escribe y no sabemos que escribe como se sabe y ahí no se da cuenta que no saben lo que están escribiendo los sitios ahí entonces empiezan a crear cualquier cantidad sin ser decoloniales ahí se empieza a crear todo esto exceptuando ahora el siguiente paso exceptuando el apartado se prende a la forma del valor ahora según es que yo creo que me voy a traer más el como se llama el del mecan en el del mecan está numerado las líneas la línea tanto de tal página creo que eso va a ser mejor que yo pensé que era más apropiado que el de el de porque como cuesta 40 euros es más fácil el de yo no dije bueno vamos a revisar no yo pensé ahí vamos a todo el capital no sino que con tan con tan tonidad con tan la meticulosidad que se nos llevó todo el día dos semestres completos ahora esto va directamente dedicado a ustedes confío naturalmente en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y por tanto también de pensar por su propia cuenta la palabra pensar por su propia cuenta nos da en la condenación de comillas no por eso Marcos dice sigue tu camino no dice sigan mi camino así como Heráclito no no me escuches a mí escucha a los no este servidor dice igualito no sigan a nuestro autista aquí está el maestro está Marcos 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 no a él a él a él a qué quiere decir él a él estamos discutidos no entonces Marcos usted qué opina de las clases sociales a mí no me interesa mi opinión vayamos a Marcos él dice que dice que deseado aprender algo nuevo y importante también de pensar por su propia cuenta o sea están obligados a cuando se van de pensar no es cierto a elevarse desde lo abstracto a lo contento aquí es donde será lo que se llama el extremismo no de la conciencia hay que elevarse la autoconciencia y de ahí a la de abajo aquí es donde está el pensar entonces dicen más confíen en que mi trabajo les sirva a ustedes para hacer el truco de la análisis total de la presa esto es esto decir o sea a saber situar cualquier mente que aparece en el plano de la totalidad de la totalidad es lo que están diciendo no es que no puede ser cesur no me voy a poner a reflexionar no saber ubicar todo eso saber elevar lo singular en el ámbito que sea universal eso el siguiente más o menos dos en la dos cuatro en la quinta línea dos cuatro en la quinta línea aquí sigo en la página 44 dice lo que he de investigar en esta hora es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él con los gobiernos no está diciendo oiga estudiar las leyes de todo modo de producción no está diciendo que el investigar ese es mi progreso de investigación lo que he de investigar en esta hora es el modo el modo o la forma o la manera de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él con los confinantes entonces este primer tomo ¿no? lleva como su libro primero el proceso de producción del capital el libro segundo el segundo tomo es el proceso de circulación del capital y el tercero es la circulación lista en el proceso global que sería el problema del mercado mundial pero lo que he de investigar en esta ofrecen el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio en el aparecer de la mercancía especialmente hoy ya está contenido todo eso está contenido pero no aparece todavía está contenido y él va a empezar a señalar las posibles relaciones con esta población la neurobiología por ejemplo está destacando ahora una limitación por decir de la forma de tematización o de trabajo o de investigación que se producía antes por ejemplo de las células entonces lo normal era digamos en este caso una neurona o un grupo neuronal y abstraerlo y ver cómo se comporta con la neurona porque dice eso está no difícil hacerlo como se puede ser pero lograr una compresión de lo que sea digamos en este caso una neurona o un grupo neuronal es más prácticamente como se llama lo imposible porque una neurona o no cuando está al interior del cerebro y a su vez el cerebro en un cuerpo en un mente tiene del 100% de relaciones posibles digamos un 90 o 25 relaciones que están aconteciendo cuando yo asalgo de su atención pierden muchísimo más de la mitad de las relaciones con las cuales actualmente se está desarrollando o sea conocimiento que se pueda tener prácticamente no lo sea posible porque se han perdido todo tipo de relaciones gracias a las cuales se puede tener entonces Marx ha investigado el modo de deselación o deselaciones contenidas como que hay en su americajía con el todo ¿no? entonces todo eso está contenido en el momento en el cual va a ser aparecer a la revelación entonces por eso la absorción puede quedarse en una manera de extracción ¿no? y no lograr lo que es lo que habitual o normalmente se hacía cosa que el pensamiento deléctico no lo podía hacer la serie clásica de ese modo de producción es hasta hoy inglesa entonces Marx ya empieza a darse cuenta en la década del 60 ¿no? después de la gran crisis económica que se da en Europa después del 1858 1859 empieza en Estados Unidos y arrasa con todo ¿no? entonces empieza a darse cuenta cómo es que la economía capitalista de haberse desarrollado fundamentalmente por su licenciada en Inglaterra empieza a moverse hacia Estados Unidos ¿no? pero eso digamos no hay muchos elementos como para poder mostrar eso entonces parece que los subrayenticos comunes que es un periodista de ejemplo que dice bueno ya reflexionamos en torno a los 150 aniversarios de la publicación de Tómalo de Capital y también de los 200 años de las reformas y los 100 años de la revolución de los comunes y una de ellas es un capital hoy no un capital no el capital es el ciudadano clásico y no el capitalismo pero digamos parte de lo que haya sido o es digamos el capitalismo clásico de este caso de la Té pero ahora se han desplazado los Estados Unidos y se ha desabonado de lo complicitoso por decir entonces pareciera que las condiciones africales no se dicen nada de lo que es la simón en Estados Unidos y o sea haces hablado de los Estados Unidos que es la humanidad más entonces él lanza esta hipótesis porque por su vez hay aquí la coagulación de las hipótesis de los marxistas negros marxistas negros no en el sentido de que sean negros que se han estudiado a maras sino que han desarrollado a maras de modo negro o sea han desarrollado un marxismo negro si se entiende se pasa una sutileza porque para estos marxistas negros el marxismo del siglo XX es un marxismo blanco de los nanos si se entiende no es fácil entonces ellos dicen que en el capitalismo el prejuicio desde el punto de vista social está muy intrínsecamente unido digamos al problema especialmente no solamente la vulnerabilidad sino con una despectiva social o sea con superioridad digamos de plan por supuesto de tema y que eso también se ha dado en el marxismo entonces por ejemplo como un momento constitutivo de errores del capitalismo nunca tematizan la función racializante del escravidro que dan para los negros entonces cuando ellos sacan el tema ellos desorden de todos y algo común es hipóloga la función como el centro de los negros pero por supuesto sería como materialista porque ellos estarían pensando en el aspecto más cultural en el sentido que Marx hablaba de relaciones de producción y el asunto racial tiene que ver con la producción pero está más acá no complicadísima entonces con cantidad por eso digo yo voy a a la población de esa institución y a ver cómo funciona no se le ha incorporado porque se le ha dejado de abandonados no por casualidad que Marx y también ¿cómo se llama? Wall Street entonces quienes han sacado las hipótesis duras del sistema y del concepto de traza como condición de posibilidad para ver el capitalismo son ellos son hipótesis las que hay que y vamos a ver esa relación es bien material y ahorita vamos a empezar a llegar a contenido esa paramita no es decir se ha leído al materialismo de Marx de modo materialista en el sentido del siglo XX y Marx habla del materialismo pero del modo como se habla del materialismo del siglo XIX que tiene que ver más con las relaciones prácticas intersubjetivas de los seres humanos que las relaciones cósticas es otro tipo de contenido ¿no? vamos a vamos a llegar a eso también vimos cómo de alguna manera la racialización de la virtud tiene que ver con la ejemplación original sí es fundamental eso es fundamental bueno dice decimos de ese país se viva de estar como principal fuente de ejemplos que además tiene una buena biblioteca una muy buena información etc entonces sirve como una sede clásica como para poder entender un problema práctico él está así cuando él está haciendo yo estoy partiendo del capitalismo ya empezó a volar mal como cerrado el norte está ubicado está así ¿está bien? bueno se nos ha acabado de ir no él termina de decir pero si el electoral se encogiera de los trabajadores no no vamos a empezar que el siguiente es un momento porque eso no solamente tiene que ver con los además no hay que ver con los la clase que el tiempo histórico como acontecimiento estaba en Inglaterra en Alemania y entonces se sabe todo de acontecimiento y de un de acuerdo y ya no está diciendo sí sí está está no entonces nos vemos la siguiente semana vamos a excusar ¿eh?